Se nos pide determinar qué propiedad de números reales se muestra. Observe que a la derecha tenemos una lista de propiedades, a la izquierda necesitamos indicar qué propiedad se muestra. En este video, no veremos en detalle cada una de estas propiedades, pero las mostraré en la pantalla. Así que si lo necesita, puede pausar el video para su revisión. En esta diapositiva tenemos la propiedad conmutativa de la suma, la propiedad conmutativa de la multiplicación, la propiedad asociativa de la suma, la propiedad asociativa de la multiplicación y la propiedad distributiva. En esta diapositiva, tenemos la propiedad de identidad de la suma, la propiedad de identidad de la multiplicación, la propiedad inversa de la suma y la propiedad inversa de la multiplicación. Y finalmente, en esta diapositiva, tenemos varias propiedades de cero. Volviendo a nuestros ejemplos, Primero necesitamos analizar esta primera ecuación, y determinar qué ha cambiado de izquierda a derecha. Observe cómo Z veces 1 sobre Z a la izquierda, se ha simplificado a 1 a la derecha. Centrémonos en la propiedad ilustrada por Z veces 1 sobre Z es igual a 1. Siempre que tenemos un producto igual a 1, estamos usando la propiedad inversa multiplicativa, y podemos decir que 1 sobre Z es el inverso multiplicativo de Z. También es cierto que Z y 1 sobre Z son recíprocos. Esto ilustra la propiedad inversa multiplicativa. A continuación tenemos 12 más la cantidad 0 más 6. Es igual a 12 más 6. Observe que en esta ecuación, el 0 más 6 a la izquierda, se ha simplificado a 6 a la derecha. Necesitamos enfocarnos en la propiedad mostrada por 0 más 6, igual a 6, y siempre que tengamos una suma que implique 0. Estamos utilizando la propiedad de identidad de adición que se proporciona aquí. Luego tenemos 12 más la cantidad 0 por 7, es igual a 12 más 0. Observe que en esta ecuación, el 0 por 7 a la izquierda, se ha simplificado a 0 a la derecha. Necesitamos determinar qué propiedad se muestra por 0 por 7 es igual a 0. Siempre que tenemos un producto que involucra 0, sabemos que el producto siempre será 0, esto se debe a la propiedad de multiplicación de 0, que es la última propiedad dada. Para el último ejemplo, tenemos la cantidad de 2 veces 4X, menos 11, es igual a la cantidad, y luego la cantidad 2 veces 4 veces X, menos 11. Observe que en el lado izquierdo de la ecuación tenemos 2 veces 4X, a la derecha tenemos la cantidad 2 veces 4 veces X. También recuerda que 4X significa 4 veces X. Necesitamos enfocarnos en la propiedad que se muestra 2 veces, de nuevo escribamos 4X es 4 veces X, entonces tenemos veces la cantidad 4 veces X, igual a la derecha. Debemos centrarnos en la cantidad 2 veces 4 veces X. Observe cómo tenemos un producto donde los factores entre paréntesis han cambiado nuestros símbolos de agrupación. Esta es la propiedad asociativa de la multiplicación. Que se enumera aquí. Espero que hayas encontrado esto útil. Espero que hayas encontrado esto útil.